Gracias, señor Llorente. Necesitamos un bello floreo para el banquete. 198 años legislando para los colombianos, recorriendo una historia política que permitió construir la Casa de las Leyes. ¡A vos, vos, chocatones! Me parece, doctor Caldas. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Si don Antonio Nariño estuviera aquí presente. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Buenos días y bienvenidos al programa institucional del Senado de la República. Hoy, 30 de mayo, último domingo del mes de mayo, enviamos un caluroso saludo y felicitaciones a todas las mamitas del Departamento del Norte de Santander, a quienes hoy les celebran el Día de la Madre, para ellas los mejores deseos y que reciban muchas atenciones de sus seres queridos. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Arturo Chalchaljú Primer vicepresidente Jaime Durán Barrera Segunda vicepresidencia Griselda Lobo Silva El secretario general Gregorio Elhash Pacheco Y la directora administrativa Astrid Salamán Carrajín De estas noticias hablaremos más adelante Iniciativa que crea una especialidad agraria y rural encaminada a la resolución de conflictos tendrá segundo debate en la plenaria del Senado Beneficios para el sector panelero El estado emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes Y la labor artística y cultural se contemplan en proyectos aprobados en Comisión Sexta Becas para los integrantes de la fuerza pública y créditos para el sector agropecuario Iniciativas que avanzan en la Comisión Tercera del Senado La Comisión Séptima del Senado dio luz verde a proyectos de ley en favor de las mujeres gestantes y los deportistas colombianos En minutos conozca en qué consiste el sello empresarial por energía limpia Proyecto aprobado en sesión virtual en la Comisión Quinta Senadores de la Comisión Séptima aprobaron el proyecto de ley de comida chatarra por más entornos saludables Los modelos de emprendimiento y de negocio fortalecen a las familias y sobre todo a las mujeres colombianas ¿Quién lo dijo? En minutos se los contamos Bienvenidos a Voces del Senado Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Diez años pasamos del dicho al hecho Los integrantes de la Comisión Primera Constitucional priorizando la situación de miles de campesinos en el territorio nacional Dieron luz verde en tercer debate al proyecto de ley estatutaria número 395 de 2021 Senado 134 de 2020 Cámara Por medio de la cual se crea una especialidad agraria y rural en donde se establecen los mecanismos para la resolución de controversias y litigios agrarios y rurales La medida presentada por el gobierno nacional establece un mayor acercamiento a los mecanismos de justicia con la población rural víctima del conflicto Así como la posibilidad de que el juez de única o primera instancia conceda en su fallo más de lo que el trabajador solicitó en la demanda La ponente, la senadora del partido Alianza Verde, Angélica Lozano, explicó ¿Cuál es la necesidad de una especialidad agraria y rural? Hay una deuda histórica en el campo Ha habido siete intentos fallidos desde 1957 por lograr esto Este proyecto no tiene nada que ver con el despojo de tierras Este proyecto resuelve una falta de presencia institucional histórica para resolver los conflictos sobre la tierra Y la tierra es la razón más poderosa de la guerra en Colombia de los conflictos Se hace necesario, por tanto, tener una presencia institucional y unas facilidades para la población rural A su turno, el senador del partido de Los Comunes, Julián Gallo, enfatizó en el impacto de la norma en la población rural y campesina en donde se hace vital garantizar una correcta protección de los derechos de propiedad en el campo Sí es muy conveniente que Colombia pueda avanzar en tres aspectos centrales que están contemplados en la integralidad del punto uno de la reforma rural integral y que tienen que ver, según el acuerdo pactado, con un primer aspecto y es la formalización de la tenencia de la tierra Nosotros estamos todavía en retraso, las cifras lo demuestran Más de la mitad de la tierra en Colombia no tiene los títulos de propiedad formalizados y es necesario precisamente para avanzar en ese proceso de la justicia agraria Está, por supuesto, también la intención de solucionar los múltiples conflictos que existen acerca de la tenencia y el uso de la tierra rural en Colombia y, por supuesto, por esa vía, pues fortalecer la producción agraria Todos somos conscientes, digamos, de la importancia que tiene la pequeña economía campesina en la producción de alimentos hoy en día en medio de estas circunstancias de la pandemia De igual forma, el Senado Roy Barreras acotó que el proyecto no va orientado a la restitución de tierras y que la figura del juez entregará transparencia en la resolución de conflictos Que es absolutamente ilógico decir que este proyecto de ley pretende poner a los campesinos a pelear con los campesinos Es exactamente lo contrario En el Estado de Derecho, en las sociedades pacíficas, democráticas existe la figura de un ciudadano o ciudadana que se llama el juez Ese ciudadano o ciudadana que se llama el juez dirime los conflictos Es exactamente lo contrario de poner a pelear a los campesinos Al contrario, es garantizar que haya jueces suficientes para que suelvan pacíficamente y por supuesto en justicia que es su misión las diligencias en esta jurisdicción agraria La medida continuará su trámite en la plenaria del Senado Voces del Senado En sesión no presencial de la Comisión Sexta se aprobaron iniciativas que buscan el reconocimiento de una labor tradicional en Colombia la producción de la panela, el estado emocional y mental de los niños, niñas y adolescentes en el mundo con 34.2 kilogramos por habitante La caña se cultiva en 29 de los 32 departamentos Este procedimiento de la panela posee el carácter de conocimiento tradicional y ancestral se transmite de forma oral, es colectivo y tiene una entidad fundamental en todas las comunidades Por otra parte, el senador liberal y ponente Horacio José Serpa aseguró que la iniciativa 438 de 2021 Senado busca implementar la cátedra de educación emocional en todas las instituciones y en todos los niveles de educación en Colombia Estos beneficios se ven reflejados en un mejor desempeño académico, en la mejora de la salud física, en mejores habilidades con interacción social en facilitar las relaciones interpersonales, en generar un pensamiento crítico en las diferentes tomas de decisiones y en términos generales, en un mejor desarrollo se ha dicho que la educación emocional pues tiene el potencial de mitigar diversas conductas de riesgo problemas psicosociales y emocionales así como, esto es importante, adicciones a sustancias psicoactivas Esta educación emocional permite fortalecer y potencializar habilidades en las niñas, niños y adolescentes que contribuyen a la solución pacífica de los conflictos Finalmente, la senadora Rubi Chagüi del Partido Centro Democrático agradeció el apoyo al proyecto de ley 447 de 2021 Senado y 053 de 2020 Cámara que busca reconocer al porro como manifestación del patrimonio cultural e inmaterial de la nación Y al Festival Nacional del Porro junto con los demás, las demás festivales y encuentros folclóricos asociados a este ritmo del porro como una medida de salvaguardia de dicha manifestación También se autoriza el Ministerio de Cultura a asesorar el proceso de postulación a la lista representativa del patrimonio cultural e inmaterial y el posterior desarrollo del Plan Especial de Salvaguardia del Porro de acuerdo a lo que está en el procedimiento vigente Comisión Legal para la Equidad de la Mujer Diez años pasamos del dicho al hecho La Comisión Tercera debatió y aprobó dos proyectos de ley que buscan incentivar el estudio a los nuevos integrantes de la Fuerza Pública y la reactivación económica a través de la inversión en el campo por medio del sector agropecuario Además, realizó un debate de control político sobre la ejecución, distribución, adiciones y modificaciones al Fondo de Emergencias FOME Bilival Beltrán nos amplía esta información La Comisión Tercera discutió y aprobó en primer debate el proyecto de ley 336 de 2020 Senado 201 de 2019 Cámara el cual promueve incentivos tributarios para la formación y educación de los nuevos miembros de la Fuerza Pública Así lo aseveró el senador por el Centro Democrático, Fernando Nicolás Araujo, ponente de la iniciativa Se refiere a la búsqueda de la posibilidad de una deducción o descuento tributario en la renta para las personas naturales y jurídicas que realicen donaciones a la Fuerza Pública con destinación a financiar programas de becas para los aspirantes a miembros de la Fuerza Pública, Fuerzas Militares y de Policía y aquellos estudiantes que una vez ya vinculados al programa de estudio cumplan con las exigencias académicas y al programa de becas A su vez, el senador por los decentes, Gustavo Bolívar, manifestó que la educación debe ser prioridad pero que el actual presupuesto de las Fuerzas Armadas es suficiente para hacer la derogación tendiente a la educación de los militares y que esas exenciones tributarias hoy tienen casi quebradas al país Nadie más que nosotros, nuestro grupo político, interesado en la educación de los militares es lo que queremos, para que se eduquen en derechos humanos y en las ciencias que ellos elijan para que tengan una alternativa a sus vidas pero un proyecto que nuevamente ahonda en esas exenciones que tienen al país casi quebrado a mí no me parece yo creo que el presupuesto de las Fuerzas Armadas es suficiente tienen 38 billones al año para de ahí hacer la derogación tendiente a la educación de los militares en vez de estar comprando armas letales para acabar con nuestra juventud deberíamos impartir esa educación de ese presupuesto que ya es bastante alto de los más altos de Latinoamérica incluso Asimismo, fue debatido y aprobado el proyecto de ley 181 de 2020 Senado el cual busca que los micros y medianos productores puedan acceder a crédito fácil en el sector agropecuario y ajustar la ley 16 de 1990 el senador Araujo, también ponente de este, expresó los beneficios de la iniciativa y lo que pretende es facilitar el acceso a crédito en el sector primario, en el sector agropecuario pero sobre todo en el micro, pequeño y mediano productor haciendo énfasis sobre todo en los primeros, en los pequeños productores y haciendo también algunos ajustes a una norma que se expidió en el año 1990 que es la ley 16 de 1990 y que es una norma que rige todos los temas concernientes al crédito agropecuario y algunos ajustes que me parece que son oportunos en la actualidad que permiten modernizar el acceso, que permiten facilitar el acceso y que garantizan algunas medidas para que la política de crédito agropecuario sea más consistente Por otro lado, en la Comisión Tercera se llevó a cabo el debate de control político sobre la ejecución, distribución, adiciones y modificaciones al Fondo de Emergencias, FOME citado por el Senado por el Centro Democrático, Ciro Ramírez el cual manifestó que los recursos del FOME se van a priorizar en atención a emergencia sanitaria en un 39.4% Tres grandes frentes e importantísimos para anotar Primero, el más importante, a raíz de una crisis sanitaria pues creo que la atención debe ser en gran parte para atender esa emergencia sanitaria 15.9 billones de pesos, el 39.4% de la utilización de estos recursos de lo que se ha utilizado y de lo que se utilizará también Segundo, la atención en la población de condición de vulnerabilidad son 14.1 billones de pesos, el 35% de los recursos así que también una gran parte de la utilización de estos recursos del FOME para atender y sobre todo mitigar el impacto y el choque económico en medio de estas dificultades y en medio de esta crisis económica Y tercero, la protección del empleo y la actividad económica Protección del empleo y actividad económica 10.3 billones, el 25.6% de la utilización de estos recursos Así que estos son los tres objetivos fundamentales en los cuales se fue gran parte de los recursos del FOME Por su parte, el viceministro de Hacienda y Crédito Público Jesús Bejarano afirmó que el FOME es el principal financiador para atender los estragos causados por la pandemia Para el 2021 que tenemos Entonces para el 2021 de esos 18.5 billones que tenemos el 48% está destinado a la emergencia sanitaria Entonces pues acá está todo lo relacionado con vacunas y la estrategia de rastreo y seguimiento de la pandemia Tenemos sanidad en el sector defensa elementos de bioseguridad en los centros de reclusión y tenemos protocolos de bioseguridad en colegios públicos fondos solidarios de educación y abastecimiento alimentario Tenemos también ayuda social a la población en condición vulnerable por 14 billones donde 8.6 billones más o menos fueron para 2020 y 5.6 se tienen para el 2021 Entonces acá es donde entran las transferencias monetarias A su vez, la senadora María de Rosario Guerra por el Centro Democrático resaltó la importancia de continuar con los programas sociales activados en pandemia Quiero simplemente resaltar ese gran esfuerzo que se ha hecho por parte del gobierno del Estado colombiano y la importancia que podamos continuar todavía este año con alguno de estos programas Por último, el congresista Iván Marulanda de Alianza Verde expresó que estamos ante un Estado negligente y que el manejo de la pandemia ha sido catastrófico Ante un Estado inepto y a una clase dirigente igualmente pobre de espíritu y pobre de sentido patriótico y el balance que le estamos dejando a la historia con esta pandemia es catastrófico y es muy doloroso y va a recaer sobre los hombros de este gobierno y de quienes lo respaldan en el Congreso de la República Voces del Senado En sesión no presencial de la Comisión Séptima se aprobaron los proyectos de Ley 191 de 2020 Senado por un parto humanizado, digno y respetado en el que se reconocen los derechos de la mujer en el embarazo, trabajo de parto y posparto e igualmente se aprobó el proyecto de Ley 400 de 2021 Senado que reforma la legislación en materia de deporte, recreación, actividad física y aprovechamiento del tiempo libre Gloria Moncayo con el informe La coordinadora de la ponencia la senadora Mila Romero Soto del Partido Centro Democrático dio a conocer el objeto del proyecto 191 de 2020 Senado a favor de la mujer gestante Reconocer y garantizar los derechos de la mujer en embarazo, el feto y quienes los asisten desde la concepción, durante la gestación el trabajo de parto, el parto y el posparto Este proyecto busca evitar estigmatizar a los profesionales de la salud y fortalecer la relación entre las mujeres y los profesionales de la salud cuidando al respecto a la diversidad cultural de las mujeres que habitan en nuestro país Por otra parte, la senadora conservadora y coordinadora de la ponencia Nadia Vlelescap se refirió a la importancia de la iniciativa 400 de 2021 Senado que reforma la legislación en materia de deporte la cual también fue aprobada Porque el deporte fomenta hábitos de vida saludables estimula el desarrollo social comunitario también aporta el desarrollo humano potencializa la tolerancia, el respeto por la vida las diferencias Queremos a través de esta ley fortalecer las funciones de dirección, inspección y vigilancia y control del Ministerio del Deporte para su efectivo funcionamiento brindar herramientas jurídicas para atender esas situaciones económicas y vulnerabilidades surgidas a raíz de la pandemia promover, y esto es muy importante, infraestructura deportiva, recreativa para la actividad física en todas las regiones de nuestro país Es importante enseñarles a los jóvenes que a través del deporte se puede cambiar el país aseveró el ministro del deporte Ernesto Lucena uno de los autores del proyecto de ley del deporte La reforma a la ley 181 del 95 quiero que la perciban no tanto como una reforma al deporte, esta es una reforma transversal a la esencia de una sociedad el deporte, la recreación y la actividad física no escatiman edad los programas hoy del Ministerio van desde primera infancia hasta adulto mayor hacen un acompañamiento pedagógico en todo el ciclo de vida y por eso como lo he dicho en diferentes foros de socialización, los más de seis foros que hemos hecho de la mano de nuestra querida viceministra que se ha puesto la camiseta para hacer entender en todo Colombia la importancia de esta reforma pues lo que busca es eso que tengamos educación, deporte pero también que le mostremos a todos esos niños y niñas que hoy buscan una esperanza que a través del deporte podemos cambiar sus futuros podemos cambiar el país Voces del Senado Por unanimidad fue aprobado en primer debate de la Comisión Quinta el proyecto de ley 131 de 2020 Senado por medio del cual se crea el sello de producción limpia que establece mecanismos para la producción de energía renovable que busca además mejorar la emergencia energética y la implementación de fuentes no convencionales La senadora Sandra Ortiz del Partido Verde ponente y autora del proyecto fue la encargada de dar a conocer el objetivo de la iniciativa El proyecto lo único que quiere es crear un sello de producción limpia que establece mecanismos para mejorar la eficiencia energética y la implementación de fuentes no convencionales de energía renovable esto es poder dar a las empresas hoy estamos en una transición como lo mencioné una transición energética y las empresas son fundamentales en nuestro país que inician en ese proceso como dije la vez pasada son 773 mil empresas en Colombia según las cifras que tenemos para el 2019 y de las cuales solamente 543 han presentado proyectos entonces lo que nosotros queremos es este incentivo este sello de producción limpia para plantear mecanismos de implementación de energías renovables importante para el país ahí hablamos de unos beneficios tributarios del sello de producción limpia que incluso ya existe en el estatuto tributario que no lo conocen muchas empresas y donde tendrán derecho a descontar según el estatuto tributario su impuesto sobre la renta a cargo de un 25% de las inversiones que hayan realizado en el respectivo año grabable de igual forma se discutió el proyecto de ley 053 de 2020 Senado que busca establecer la protección de los derechos de la salud y el goce de un ambiente sano generando medidas tendientes a la reducción de emisiones vehiculares la ponencia estuvo a cargo de los senadores Jorge Eduardo Londoño del Partido Verde y José David Name del Partido de la U este proyecto es muy importante ciudades como Medellín tienen un problema de contaminación muy grande este proyecto es un proyecto complementario de uno que se aprobó aquí en el Congreso de la República en el 2008 especialmente en la Comisión Quinta y es necesario que se baje las partes por millón de las partículas que tiene la gasolina en los vehículos no tiene por qué subir la gasolina porque ya Colombia está muy atrasada a nivel mundial y ningún país ha subido la gasolina por tener una gasolina de mejor calidad entonces quiero darle tranquilidad a todos los senadores este proyecto lo que quiere es tener un mejor ambiente en ciudades como Bogotá, Medellín que no son ciudades rurales y es necesario porque inclusive el costo de la salud el tema de salud en el país es muy grande por problemas de enfermedad respiratoria finalmente se aprobó la realización de una audiencia pública para socializar el proyecto de ley 424 donde se crean sanciones por causar daños ambientales peticiones de los senadores Jorge Eduardo Londoño y José David Name estas iniciativas buscan mejorar la calidad de vida de los colombianos Comisión Legal para la Equidad de la Mujer 10 años pasamos del dicho al hecho a último debate en la plenaria del Senado pasó el proyecto de ley 347-2020 Senado 167-2019 Cámara por medio del cual se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y prevenir enfermedades no transmisibles conocido también como ley de comida chatarra más detalles con Gloria Moncayo con este proyecto buscamos combatir en Colombia enfermedades como la obesidad o la diabetes a partir de un etiquetado claro en alimentos y bebidas manifestó la senadora ponente Nadia Blevescap del Partido Conservador toda vez que no se han logrado poder reducir esos índices de sobrepeso de obesidad en nuestro país por eso se hace necesario reforzar esas medidas a través de una información clara veraz comprensible que nos permita a todos los colombianos poder tomar decisiones acertadas poder impactar sobre todo con esas decisiones a que nuestros niños nuestros jóvenes nuestras niñas y adolescentes puedan crecer de manera saludable además se ratificó que el objetivo de la iniciativa es adoptar medidas y definir acciones para promover entornos saludables alimentarios sobre todo en niños niñas y adolescentes y hoy más que nunca que estamos en pandemia que estamos enfrentándonos a cuarentena que pasamos más en nuestro hogar esas rutinas que impiden la actividad física pues contribuyen a que se aumenten esas cifras de obesidad alrededor del 44% de las muertes en las Américas son causadas por la hipertensión arterial la hiperglucemia en ayunas la obesidad y el sobrepeso por último la congresista Nadia Bled dio a conocer qué son las enfermedades no transmisibles y por qué son importantes además que este proyecto de ley se creó por la necesidad de poder definir de manera responsable algunas medidas para combatir estas enfermedades las enfermedades no transmisibles son aquellas afectaciones de larga duración que tienen una progresión lenta y que estas resultan de una combinación de factores genéticos fisiológicos ambientales y conductores hoy en día esas enfermedades se han comprendido en un problema de salud pública no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional y según las cifras de la OMS en los últimos años el 71% de las muertes a nivel mundial han sido causadas por estas enfermedades 6 de cada 10 muertes se deben a enfermedades no transmisibles 3 de cada 10 niños en Colombia en edad de 6 a 12 años según la ONICEF sufre de obesidad y eso la verdad es muy triste Voces del Senado Con el fin de dar a conocer a las mujeres y a todos los colombianos las políticas públicas para emprendedoras la senadora Ideli Sarazo del partido Mira participó en el Conservatorio Mujer y Madre Emprendedora realizado por el Senado del Quindío y el Fondo Emprender Gloria Moncayo Volvemos Contigo Fue así como Angélica María Franco Emprendedora del Fondo Emprender Sena dio a conocer la situación de la mujer rural Hay datos del DANE donde dice que las mujeres utilizan 8 horas de su día con trabajo no remunerado mientras que los hombres lo hacen 3 horas en el día lo peor es que el 82% de los trabajadores rurales no tienen salud no tienen pensión no están vinculados a riesgos profesionales yo dije no o sea aquí hay que hacer algo generar empleo y para tal vez mitigar un poco esa desigualdad que hay entre hombres y mujeres en el tema del campo Igualmente Pilar Ruiz comunicadora social y emprendedora del periodismo digital en el Quindío se refirió sobre la importancia de la mujer y madre en el entorno actual Eso no es una tarea fácil sobre todo cuando las habilidades y las competencias que requerimos para generar esa confianza en el medio y tenemos miles de desafíos esos desafíos van desde la participación en diferentes sectores económicos hasta vivir permanentemente actualizadas sin dejar de lado ese rol tan importante que tenemos nosotras en el hogar De otra parte Nelly García directora de la Red Mundial de Mujeres Emprendedoras Constructoras de Paz manifestó Y como nosotros le llamamos desde nuestro trabajo colectivo en nuestro trabajo social como son las mujeres que significa emprendedoras mujeres empresarias donde representan un alto porcentaje de la informalidad y micronegocios existentes en Colombia hoy ven con gran incertidumbre su estabilidad económica y su futuro empresarial donde más de 220 mil mujeres que son empleadoras o patronas como se les quiera llamar podrían verse perjudicadas con la crisis y un porcentaje elevado de las de más de 3 millones 800 mil mujeres independientes podían quedar muy vulnerables En su intervención la senadora del partido Mira Aide Elisarazo dio a conocer algunas de las iniciativas en las que se trabaja desde el legislativo en favor del emprendimiento y de la mujer En este momento tenemos un proyecto que se llama el proyecto de ley de emprendimiento social que busca escalar y poner el tema del emprendimiento social en boca de todos También se le dio el primer debate a un proyecto de ley que busca tener apoyo para los emprendedores y para los pequeños empresarios sobre todo en aquellos municipios más apartados más alejados del país La Ruta M es un proyecto de ley que también busca brindar una serie de lineamientos de política pública para que se diseñe y se implemente una ruta de apoyo al emprendimiento y a la formación de empresas lideradas por mujeres Recientemente también se aprobó la ley 287 de la cual yo fui ponente y allí logramos incluir un artículo que tiene que ver con el emprendimiento de las mujeres las mujeres madres cabeza de familia pero también que tengan en cuenta a los hombres cabeza de familia La congresista Liza Razo dejó en claro que el emprendimiento no es solo un tema de mujeres también de los hombres ya que la lucha es por la equidad de género y en familia Síganos en Facebook como Senado Colombia en Twitter e Instagram como arroba Senado God Code y a través de la aplicación Mi Senado donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas finalizamos la emisión del día de hoy si desean ampliar la información sobre los temas del legislativo nos pueden escribir al correo electrónico voces del senado arroba senado punto gov punto co este programa este programa se realizó bajo la dirección de Mónica Bengoche Hernández jefe de la oficina de información y prensa la coordinación de Maritza Pardo Rojas la producción de Johnny Rizzo y en el trabajo periodístico Elfi Galeano Gloria Moncayo Billy Val Beltrán y quien les habla Alexander Ariza les deseamos una feliz semana y no se olviden de nuestra cita todos los sábados y domingos a partir de las 7 y 30 de la mañana Somos Voces del Senado Voces del Senado Programa Institucional del Senado de la República de Colombia